La última riga La última riga La última riga La última riga Se seleccionaron buscando una encuesta con las distintas regiones de qué quería y qué conversaron. Y después buscamos los expositores más ad hoc que encontrábamos y fueron todos muy buenos. Así que vale un reconocimiento, vale un agradecimiento para quienes hicieron de expositores. Y lo que también nos gusta mucho es la proyección que vemos de esta riga. Hemos ido depurando de a poco en el tiempo lo que significa encontrarnos, compartir sobre temas, pero siempre nos quedamos con la duda de qué va a pasar después. Cómo poder, siempre queda la atención, cómo podemos transmitir esto a todos. Y nos comprometimos en esta riga con las regiones a que pudieran existir mini rigas en las regiones. Con los temas que más le escribimos. Y ya Valparaíso nos comenta que el 28 de septiembre tiene su mini riga. Y así de ahí, estas regiones están en este momento planificando y están los powerpoints. Grabamos el video y estamos en el proceso de dejar arriba en la web todas las charlas. De modo de que puedan las regiones seleccionar y poder tener un trabajo en cada uno de los temas. Al quedar eso en internet, el efecto multiplicativo es mayor. Porque lo único que frontera es la frontera del idioma. Así que esperamos poder compartir esto con nuestros amigos de la CDX latinoamericana, por cierto. Bueno, por eso decía que estábamos muy muy contentos. ¿Cuántas gente participó? Habíamos como 80 personas de todas las regiones. La novedad, y aprovecho de contarles, es que estamos partiendo, vino una guía de Arica. En Arica no tenemos, no es una región formal, pero acaba de iniciarse un trabajo con una pre-comunidad de jóvenes. Y vino su acompañante a esta riga. Así que esperamos poder tener Arica pronto como una región ya más consolidada. Pero en este momento estamos con ahí una comunidad de jóvenes que también es muy enganchado. Sería como el himno de Colocó, ¿no? O de Arica puntalera. O sea, es una buena noticia. Es una muy buena noticia eso. Y la otra cosa es que, utilizando esto de los medios de la Internet, ya estamos en condiciones de empezar a hablar de un cuerpo de guías nacional. O sea, todo lo que estamos compartiendo con quienes asistieron en Jiega, lo estamos ampliando al resto de los guías. De modo que materiales de reuniones de comunidad, experiencias, todo ese tipo de cosas pueden ser compartidos e ir formando un sueño. Que es tener un cuerpo de guías nacional. Eso también diría yo que con el tiempo lo vamos a ver como algo que surgió de esta jiega. ¿Qué viene ahora, Miguel, respecto a esto ya lo he dicho? ¿Algo más que quieras agregar respecto a lo que viene como producto de esta jiega? No, creo que esas dos cosas son las más importantes. En que van a haber minijiegas regionales y que vamos a tener un medio de comunicación directo con cada uno de los acompañantes para poder acompañarnos. Y la comunidad de Santiago nos anticipa de que van a hacer la versión 2 de su curso de guías. Y va ahora en el segundo semestre parte y ese también va a quedar disponible para el cuerpo de guías nacional. Eso. Un saludo a todos quienes acompañan, a todos quienes están acompañando y yendo a comunidades. Por favor, no lo hagan solo. Siéntanse en grupo, siéntanse en comunidad con el Consejo Nacional. Que lo único que queremos es que nuestros guías estén con mejores materiales y puedan hacer un mejor servicio. Eso. Gracias por ver el video.